Un broche de agua marina y una esterlina Ay, late que late y el cuero del parche bate Con manos de chocolate, el negro que la perdió Rueda que rueda, lo mismo que una moneda Con ropa de tunicera, la negra que le mintió Todos los cueros se están doblando, pero tus ojos se están llorando Y un pardo de cuello duro fumando, un puro se la llevó Ay, siga que siga, no sufras ni las maldigas Que el cielo también castiga, la culpa de la ambición Las manos en la tambora, mientras tu pena llora, que llora Yo digo que es un tesoro de plata, lloro tu corazón Yo digo que es un tesoro de plata, lloro tu corazón Tu corazón Un broche y una esterlina fueron la ruina de una pasión Un pardo con diez monedas borró de cera tu corazón La plata siempre es la plata que hiera y mata sin compasión Yo digo que una pulata por oro y plata se enamoró Ay, late que late y el cuero del parche vaque Con pano de chocolate, el negro que la perdió Rueda que rueda, lo mismo que una moneda Con ropa de tunicera, la negra que le mintió Todos los cueros se están doblando, pero tus ojos se están llorando Y un pardo de cuello duro fumando, un puro se la llevó Ay, siga que siga, no sufras ni las maldigas Que el cielo también castiga, la culpa de la ambición Las manos en la tambora, mientras tu pena llora que llora Yo digo que es un tesoro de plata, lloro tu corazón Yo digo que es un tesoro de plata, lloro tu corazón Tu corazón, tu corazón Yo digo que es un tesoro de plata, lloro tu corazón Codado, es un tesoro de afirmación Gracias por ver el video.